Saludos, soy Junior Muñiz, más de 40 años en los medios de comunicación. Los tiempos han cambiado. La manera en que promocionamos nuestros negocios u oficinas de servicio han cambiado para siempre. Es por eso que te invito a que pruebes con nosotros en JR Publicidad y comiences tu campaña a través de las redes sociales. Es lo que está haciendo todo el mundo. Todo el mundo está trasladándose de los medios tradicionales de comunicación hacia las redes sociales, hacia la internet. JR Publicidad. Estamos para servirte. Tenemos presencia en todas las redes sociales y queremos que tú también tengas presencia en todas las redes sociales y que todo el mundo esté viéndote, que estés expuesto, que estés en boca de todo. Con una buena campaña publicitaria a través de las redes sociales. Te invito a que me llames 787-267-3464. 787-267-3464 es nuestro teléfono. O nos puedes llamar 787-645-1072. O escríbenos en nuestros inboxes, en nuestras redes sociales, bajo los dijo JR, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y hasta en X. Nos buscas y nos encuentras en todas las redes sociales y pídenos más información. Estamos para visitarte y estamos para ayudarte a que tu negocio o tu oficina de servicios suba a un nivel superior. Junior Publicidad Estamos para servirte. Soy Junior Muñiz